Vamos a hablar de la posalfabetización y de este proceso que se desarrolla en el país. De hecho, se ha alfabetizado a más de un millón de personas, de acuerdo a los últimos reportes, de los cuales el 70% son mujeres. Muy elevada. Yo te comento que dentro del programa de cada 10 mujeres o participantes que tenemos en el programa, más 7 son mujeres. Eso quiere decir que la mujer ha sido la población más excluida del derecho a la educación. Bolivia redujo la tasa de analfabetismo a más de 2%. Así lo hizo conocer el responsable del programa de posalfabetización, quien además señaló que desde el programa de alfabetización se logró alfabetizar a más de un millón de personas, de los cuales el 70% fueron mujeres, muchas de ellas madres. En realidad nosotros tenemos el 70%, como te decía, de las mujeres o de los participantes son mujeres. Y en realidad nosotros, si decimos ahora de la cantidad de personas que quedan como analfabetas en el país, que son aproximadamente 160 mil personas, estamos diciendo que un poco más de 100 mil personas son todavía personas analfabetas, mujeres, y estamos trabajando para que ellas puedan continuar estudiando. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas en Bolivia, se cuenta con aproximadamente 11 millones 307 mil habitantes, de los cuales 49.6% son mujeres y 50.4% varones, donde también se observó que fueron las mujeres mayores de 60 años en el área rural, las cuales fueron obligadas en muchos de los casos a dejar de estudiar. Es un aporte muy grande que ha hecho el programa al derecho a la educación de las madres, de familia, y nos alegra muchísimo a nosotros ahora que estamos en el mes de la madre, en el día de la madre, que ya se aproxima el 27 de mayo, nosotros estamos aportando con diferentes actividades, y esta es una, el hecho de también darles material educativo. Recordó además que Bolivia fue declarada Nación Libre de Analfabetismo hace más de 8 años, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. A su juicio, la reducción paulatina de iletrados tiene que ver con el esfuerzo gubernamental para facilitar el acceso a la educación a personas mayores de 15 años, con los programas Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir.